Bienvenidos a Multiverso Sensorial y bienvenidos a este nuevo video. Y como pueden ver, en este caso o en este video tengo la camarita aquí debajo, que la voy a dejar por todo el video. Si les gusta, bueno, déjenlo en los comentarios. Igual voy a hacer una encuesta después, más adelante, para ver si quieren que esté mi cara aquí abajo o no. O prefieren que solo sea la imagen o la pantalla de Udit. Bien, para este tutorial lo que vamos a estar haciendo es, en base a unos comentarios y algunas opiniones que hubieron a través del Discord sobre cómo hacer un radar. Y cómo, bueno, al poner una cámara arriba, detectar lo que es el mapa, que también puede servir para hacer un minimapa. Voy a estar haciendo un miniradar o un radar que va a estar alrededor del personaje y va a ir detectando aquello que, bueno, nosotros queramos que se detecte. Que pueden ser enemigos, pueden ser premios, bueno, cofres, objetos, en fin, lo que ustedes quieran. Aquí tengo, ya he creado una pared, bueno, lo que podría ser una pared, que es esto blanco aquí. Y dos enemigos que son estos que están por acá. Luego tengo el personaje, que es un personaje, como ya hemos visto en otros videos, un Tier Person Controller, que le dejo aquí arriba el video tutorial por si quieren ir a verlo. Que tiene una cámara detrás que lo sigue. Porque esta cámara no orbita, no hace nada, pero sigue al player. Bien, los enemigos tienen un Box Collider. Bueno, son una caja roja en realidad, así que tienen ese Box Collider. Y por este lado, bueno, la pared también tiene un Box Collider. Y el personaje, bueno, tiene sus correspondientes funciones para caminar, moverse. Incluso creo que le puse lo del salto, pero bueno, nada de eso vamos a estar viendo en este video. Para avanzar vamos a crear lo que sería este radar. Para hacer el radar voy a hacer un Raycast donde está el personaje. Y lo mejor que puedo hacer es crear aquí un objeto vacío, al cual le voy a llamar radar. Y lo que voy a hacer es ubicarlo dentro del player, que lo tengo por aquí, el player. Lo voy a ubicar aquí adentro. Le voy a resetear su posición. Y lo voy a sacar, por el momento lo voy a sacar del player, lo voy a dejar afuera. Este radar lo que voy a hacer inicialmente es crearlo como un Raycast. Así que vamos a ir aquí debajo, vamos a crear un script que se llame radar. Radar. Y vamos a abrir este script. Una vez que abra el script vamos a eliminar esto. Bien, voy a hacer todo público, public, int. Vamos a precisar la distancia de radar. List. Voy a poner list. Radar. Vamos a precisar la velocidad con la que se va a mover ese radar. Public, int. Velocidad, radar. Vamos a precisar un public, layer mask. Para generar una máscara que es la única que va a detectar a estos objetos, que nosotros le indiquemos. Que le voy a llamar, bueno le voy a poner máscara. Y por último vamos a precisar el player, public, game object, o bueno transform, player. Preciso el transform del player porque es el objeto que quiero seguir como centro de este radar. Vamos a crear entonces un void update. Y aquí donde le vamos a indicar que el player se tiene que mover, perdón, que el objeto de donde está el script de radar se tiene que mover en base a como se mueve el player. Entonces le vamos a decir transform.position igual a player.position. Y de esta manera este objeto que tenga este script va a estar siguiendo al player. Además de eso tenemos que asignarle la velocidad, que la velocidad lo que va a hacer es la velocidad que tenga el radar a la hora de girar alrededor del player. Entonces vamos a ponerle transform.rotate y esto va a ser igual, no, igual no, va a ser entre paréntesis 0, la velocidad de radar por time.deltaTime, 0. Aquí lo que tenemos es, en el eje X no va a estar aplicando ninguna fuerza, no va a estar aplicando ningún valor. En el eje Y que vendría a ser, vamos a verlo aquí con el player. En el eje Y que sería esta flecha de aquí, es donde va a estar aplicando la fuerza. Es decir, en posición va a estar aplicando aquí, perdón, en rotación va a estar aplicando aquí. Y como ven, es en estos sentidos donde va a girar. Vamos a darle un poco más para que vean que es como si el personaje rotara. Va a ser lo mismo, pero lo va a hacer solamente el radar. Vamos a dejarlo así y vamos a seguir con la script. Aquí debajo voy a poner el raycast, 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 hit, está bien. Hit, if, physics, punto, raycast. Entre paréntesis vamos a poner la posición de este objeto, transform, punto, position, coma. En este caso quiero que salga el rayo hacia adelante, así que transform, punto, forward, coma, la distancia del radar. Epá, dis, radar, coma, la máscara. En este caso, máscara. No tiene mucha ciencia el nombre que le puse. Bien, y aquí dentro es donde vamos a hacer la función que va a activar a ese enemigo o eso que va a detectar cada vez que este radar pase por encima de él. Bien, lo vamos a ver más adelante que se va a entender mejor de manera visual. Por último voy a hacer un, aquí fuera del update. Bueno, vamos a hacerlo void y eso le agrega el private void. OnDragGizmos y esto lo voy a hacer para poder visualizar el raycast en escena. Entonces, gizmo.color va a ser igual a color punto, no sé, vamos a ponerle red, rojo. Y gizmos, punto, drag, vamos a dibujar la línea, drag ray. Y esto va a ser igual que lo que pusimos anteriormente. Transform desde este objeto, punto, position, coma, hacia adelante, transform, punto, forward. Y en este caso lo vamos a hacer por la distancia del radar. Dist, radar, cerramos ahí. Bien, esta script está momentáneamente lista. Nos faltaría aquí completar con la función que va a hacer al detectar esa máscara o ese objeto que va a tener la máscara. Vamos a guardar la script hasta acá. Vamos a volver al Unity. Bien, vamos a poner entonces al radar, vamos a ponerle esta script que acabamos de crear. Y aquí ya nos está pidiendo cuál es la distancia para poder visualizar el rayo que dijimos que lo queremos ver, que lo queremos ver dibujado en la escena. Entonces aquí le tenemos que asignar la distancia. En este caso le voy a poner una distancia de 10. Como pueden ver, el rayo llega hasta por acá. Bueno, no se ve muy bien. Claro, se confunde con los enemigos. Se lo voy a cambiar a otro color. Ahora sí, se puede ver bien la diferencia del rayo. Entonces este radar llega desde el personaje hasta este punto. Tiene una distancia de 10. Su velocidad es el giro que va a tener. Si yo aquí le pongo menos 50, por ejemplo, lo que va a hacer es girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por ejemplo, va a estar girando de esta manera. O sea, hacia este lado y va a estar girando constantemente. Si yo le aplico un valor positivo, va a estar girando igual que las agujas del reloj. Es decir, va a estar girando hacia este lado. Bien. Voy a dejarlo en cero. Después lo vemos porque por el momento prefiero que el radar esté fijo, sin movimiento. O mejor dicho, lo que detecta los enemigos. Por otro lado tenemos la máscara. En este caso la máscara no tengo nada para asignárselo. Y es lo que tiene que tener mi enemigo o el objeto si quiero que lo detecte. Entonces me voy a venir aquí donde está cualquier objeto en realidad que podamos acceder al layer. Vamos aquí al layer. Vamos a add layer. Y le agregamos una máscara. En este caso le voy a poner detecta radar. Me voy a venir al enemigo y le voy a cambiar su layer por detecta radar. Lo mismo con el otro enemigo. Listo. Ahora, mi player, o mejor dicho, el radar que está aquí, tiene en la máscara que no detecta nada. Pero vamos a decir que detecte justamente este layer que acabamos de crear que se llama detecta radar. Vamos a asignárselo. Y listo. Ahora estos objetos los va a detectar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esta máscara, entonces nuestro rayo va a detectar, como pueden ver aquí, la pared antes que el objeto. Y si el objeto se encuentra detrás de la pared, va a detectar la pared y no va a detectar el objeto. En este caso, al tener esta máscara, lo que va a hacer el radar o este rayo, va a ignorar la pared y va a detectar el objeto que está detrás. Bien. Por último me pide el player. Simplemente le ponemos al player. ¿Cuál es la importancia de asignar el player aquí? Si yo a esto le doy play, vamos a verlo. Como pueden ver, mi jugador se va a mover y el rayo se mantiene, si ven aquí en la escena, el rayo se mantiene siempre donde esté el jugador. Es decir, acompaña al jugador. Y eso que, como pueden ver, el radar no está dentro del player. El player está por aquí y el radar está por aquí. Entonces, gracias a esta línea que pusimos aquí de transform position, igual a la del player, entonces siempre va a asumir esa posición. Bien. Bien. Esto me sirve porque si yo ahora le aplico una velocidad a este radar, quiero que se mueva. Voy a hacer que se mueva hacia el lado izquierdo. Quiero que se mueva con un menos 50. Como ven, ahí se está moviendo, está girando. Y va a estar detectando todo lo que esté alrededor. Pero, ¿qué pasa si yo me muevo? En este caso, si mi personaje se mueve, el radar continúa por donde está yendo. No cambia nada. Pero, ¿qué pasaría si yo aquí no estuviera detectando al player? O si no tuviera esta función. Voy a parar esto. Si no tuviera esta función para detectar al player, vamos a dejarla así como comentaba. En este caso, no estaríamos siguiendo al player. Bueno, lo primero que va a hacer es que va a quedar en donde está. Porque tampoco lo tengo dentro del player. Entonces, vamos a volver a darle a la velocidad. Ahí está. Si yo me muevo ahora, el radar queda ahí. Vamos a suponer que el radar está dentro de este player. Entonces, se va a mover con el player. Pero, lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo me muevo, el radar también gira. Entonces, si yo hago esto así, detectaría todo rapidísimo alrededor mío. Como quiero evitar eso, entonces, es que no lo uso adentro del player, sino que lo uso afuera. Y con un seguimiento que es el que habíamos creado aquí en la script. Bien, si quedan dudas sobre esto, recuerden que pueden sacarse las dudas aquí abajo en la caja de comentarios. Pueden hacerlo a través del Instagram. Pueden hacerlo también en Discord. Para continuar con esto, vamos a tener que visualizarlo en algún lado. Porque el simple hecho de que detecte objetos, no me estaría sirviendo como radar. Entonces, voy a crear un canvas. El radar lo voy a poner aquí dentro de esta carpeta, pero no dentro del player. O sea, dentro de este grupo de objetos, pero no dentro del player. Bien, vamos a crear aquí entonces un canvas. O directamente un UI Image. Y esta imagen es la que va a representar como radar. Voy a ponerle aquí 300 y 300, porque creo que se ve bien así. Lo voy a subir más o menos por ahí. Si hubiera tenido aquí unas imágenes, podría decorar un poco mejor esto. Como si fuera la interfaz de una consola de un radar o algo así. Pero bueno, como no tengo imágenes, lo voy a dejar así. Lo que voy a hacer es ubicarlo mejor. Vamos a ir al canvas, vista 2D. Y vamos a ubicar un poquito más hacia adentro de esto. Algo así. Ok, para que esto funcione tenemos que tener una cámara que va a estar arriba del personaje. Y es la que va a enfocar justamente los alrededores y aquello que va a estar detectando. Al mismo tiempo, esa cámara la vamos a utilizar como textura para esta imagen. Así que vamos a crear la cámara. Aquí de este lado. Me voy a salir de la vista 2D. Voy a volver a donde está. Donde están los objetos. Y voy a crear aquí una cámara. Vamos a crear una cámara. Primero que nada, esto va a ser la cámara radar. Aquí donde tenemos la cámara le voy a sacar este audio. Porque no necesito que haya dos audios. Dos formas de escuchar audio en el juego. Ya tenemos la de la cámara principal. Y aquí donde tenemos la opción de que quiero que se vea todo. Se lo voy a dejar en la por ahora. Como pueden ver aquí en la escena de juego no me está renderizando nada. Más que lo que está en el canvas. Bien. Aquí tenemos también una opción que dice Projection y nos dice Perspective. Esta se la vamos a cambiar por Orthographic. Y como pueden ver la cámara queda como un rectángulo gigante. Lo primero que vamos a hacer es rotarlo en el eje X. Perdón. Si está bien en el X. 90. Bien. Y la vamos a subir aquí. La distancia hacia arriba, bueno, depende del escenario que ustedes tengan. Si el escenario sube o baja, bueno, ahí tendrían que modificarlo. En mi caso lo voy a dejar por ahí. ¿Cuánto tiene aquí de altura? 11. Vamos a dejarlo en 15. Van a ver que al final esto no afecta tanto. Pero sí es importante que los objetos estén delante de la cámara. Y no, por ejemplo, aquí atrás. Ok. Ahora vamos a ajustar varias cosas. Y lo primero es que vamos a poner esta cámara dentro del player. Y vamos a resetear su posición. Reset Position. Ahora sí lo voy a subir a lo que había dicho. Bueno. No me acuerdo cuánto había dicho. Voy a poner 15. Sí, 15 está bien. Bien. Y de esta manera lo tenemos ubicado donde está el player. Esto sí no necesito tenerlo fuera. Necesito tenerlo dentro del player. Porque esta cámara sí tiene que girar, rotarse y moverse junto con el player. Bien. Una vez que esté la cámara ahí, como pueden ver, va muy abajo. Y no quiero que esto pase así. Entonces vamos a reducirle y vamos a ajustarle más sus parámetros. Por aquí tenemos una medida que dice Size 5. En mi caso dice 5. Y lo que yo quiero hacer es que tenga la misma medida que tiene la distancia del radar. Si la distancia del radar, donde está el radar, aquí. Si la distancia del radar es 10, entonces la distancia, o mejor dicho, la medida de la cámara va a ser 10. Pero, aquí viene una pequeña cosita. Y es que, si nosotros lo ponemos en 10, estamos justamente en el límite del radar. Pero podríamos detectar un poquito más. Y para hacer ese poquito más, vamos a ponerle un 11. Bien. Bueno, le podemos cambiar el NIR si quieren. Le pueden... El far se lo vamos a cambiar. Porque sin duda alguna es lo que hace que esté completamente hacia abajo de la tierra. Y no sé cuánto hacia abajo de la tierra. Vamos a cambiarle ese far. Le voy a poner un 100. Aún está muy abajo. Vamos a cambiárselo a 20. Y 20 está... No está mal. Creo que 20 no está mal. Pero se lo voy a dejar un poco más abajo. Por ejemplo, en 30. Creo que ahí podría estar bien. Y esto es lo que estaría viendo nuestra cámara. De aquí también lo pueden ajustar. Pero creo que es mejor tocar los valores de este lado. Ok. Aquí ya tendríamos la cámara. Y aquí lo que tendríamos que hacer es generarlo esto. Generar lo que ve esta cámara como textura. Entonces vamos a venirnos aquí debajo. En donde tenemos los assets del proyecto. Y vamos a decirle Create. Y vamos a buscar... ¿Dónde estás? Render Texture. Bien. Este es el Render Texture. Le podemos poner... Textura... Radar Texture. Bien. Y ahora vamos a buscar la cámara que acabamos de crear. Esta de aquí. Y aquí donde dice Target Texture. Le vamos a poner esta textura que acabamos de crear. Clicamos ahí. Como pueden ver aquí ya no se nos muestra más esa cámara. Y ahora este Radar Texture estaría proyectando lo que ve la cámara. Como la cámara no ve nada actualmente. Vamos a ver dónde está la cámara. Aquí. Como esta cámara actualmente no ve nada. Si se fijan aquí me está mostrando justamente esa cámara. Y como ven no hay nada. Está todo gris. Eso es porque aquí le puse que no tiene nada. Pero si yo le pusiera... Le pongo... Le pusiera... Como ven... Aquí en pequeñito sí me lo muestra. Entonces vamos a decirle que nada. Porque lo que vamos a querer ver es únicamente lo que salga en el radar. Ok. Ya tenemos nuestra cámara entonces que va a estar enfocando ahí. Y tenemos nuestra imagen. Radar que actualmente no tiene ningún material. Así que vamos a aplicarle un material. ¿Cómo hacemos esto? Creamos aquí un Create Material. Y este material va a ser el Radar Material. Dentro del Radar Material vamos a ponerle el Radar Textura. Ahí va. Y aquí como lo que estoy haciendo es proyectarlo en el Canvas. Que es UI. Vamos a ir aquí a donde dice Standard. Y vamos a aplicarle UI Default. Ahora sí podemos ir a donde está la imagen de dentro del Canvas. Y aquí donde dice Material podemos aplicar este material. Como ven se le pone esto en gris. Y nuevamente si yo estuviera proyectando algo en esta cámara. Aquí se vería. Y aquí pueden tener un minimapa. Ya esto. Lo voy a hacer un poquito más grande. Si yo a esto le doy Play. Como ven esto ya podría funcionar como un minimapa. Aquí este es mi personaje moviéndose. Gira, rota el mapa. Aquí tengo un enemigo detrás de esta pared. Y bueno. Como pueden ver funcionaría como un minimapa. Habría que hacer que no gire en realidad. Porque no queremos que gire. En este caso. Lo estoy haciendo girar. Capaz que no lo hago girar. Vamos a verlo más adelante. Por ahora vamos a dejar esto así. Y vamos a volver esto a Nothing. Bien. Ahora es importante saber que es lo que queremos detectar. Y como no quiero ver al enemigo. Porque no me interesa ver el enemigo. O el modelo del enemigo. Voy a hacer un pequeño quad aquí. Bueno no muy pequeño en realidad. Lo voy a hacer del tamaño del enemigo. Así que. En la jerarquía vamos a crear aquí un 3D Object Quad. Este quad le voy a poner. Indicador. Enemigo. Recuerden que pueden poner los nombres que ustedes quieran. Y al indicador enemigo. Lo que voy a hacer es rotarlo. En el X90. Bien. Lo voy a ubicar aquí donde está. Bueno. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ir al enemigo. Vamos a ponerle. Este indicador dentro del enemigo. Y vamos a resetear su posición. Ok. En este momento ocupa el mismo espacio. Voy a sacarle este Mesh Collider. Que no es necesario. Ahí va. En este momento ocupa el mismo espacio que el enemigo. Y por supuesto se puede ver. Vamos a sacarlo para que lo vean aquí debajo en el juego. Se puede ver. Entonces vamos a crear otra Layer más. En este caso. Voy a volver esto a la posición que tenía. Ahí va. Y vamos a crear otra Layer. Que sea. Por ejemplo. Muestra en radar. Esto va a ser. Los objetos que se logran ver en el radar. Van a tener este Layer. Entonces. Vamos a ir. A este objeto. Indicador. Y le vamos a poner aquí. En Layer. Muestra en radar. Vamos a ir. A donde tenemos. Nuestra cámara. Esta cámara que acabamos de hacer. Arriba. Que es cámara radar. Y lo que vamos a hacer. Es aquí. Donde le sacamos. Que no renderice nada. Le vamos a poner. Que muestre. Justamente. Este muestra en radar. Y como pueden ver. Aquí aparece ya. Un puntito. Ese puntito. Sería este enemigo. Ahora. Volvamos. Al enemigo. A este indicador. Y mejorémoslo un poco. Para mejorarlo un poco. Voy a hacer un material. Create. Material. Y vamos a ponerle aquí. Indicador. Enemigo. Material. Bien. A este material. Lo voy a hacer rojo. Porque quiero que se vea. El enemigo rojo. Y le voy a aplicar. Este círculo. Que tengo. Pre. Hecho. Es solamente un círculo blanco. El cual. Está como una sprite. Sprite 2D. Y bueno. El cual. Tiene una transparencia alrededor. ¿Qué pasa si yo pongo. Este objeto aquí? Lo que pasa. Es que. Se lo voy a mostrar. Con el indicador. De hecho. Voy a hacer una copia. Para que se vea mejor. Si yo le pongo. Esta textura. Este material. Mejor dicho. Como ven. Sigue siendo cuadrado. Entonces. Este. Este cilindro. Este círculo. Que tiene acá. No se estaría viendo. Por lo tanto. Vamos a tener que venir aquí. Al material. Y decirle aquí. En estándar. Que lo que queremos. Es. Un legacy shader. Transparent. Diffuse. Y como ven. Ahora es. Un círculo. Y eso también. Es un círculo. Aquí. Bien. Vamos a sacar. Vamos a eliminar esto. Porque esto es solo un ejemplo. Y se lo voy a poner al indicador. Que tiene el enemigo. Le ponemos. Este material. Y de esta manera. Queda pronto. Ok. Ya tenemos. Un indicador para un enemigo. Vamos a copiar esto. Y vamos a ponerle. Este indicador al otro enemigo. Imagino que ustedes van a tener. Sus enemigos. Prefabricados. Es decir que. No van a tener que estar cambiando. Enemigo por enemigo. Esto se lo van a hacer a uno. Y luego lo que hacen. Es simplemente. Traen el prefab. Con todo lo que ya tenga su enemigo. Ok. Como pueden ver aquí. En la escena. Yo puedo ver. Que sobresale esto. Pero en el juego. No se va a ver. Porque la cámara. General del juego. No lo debería renderizar. En este caso. Si lo va a estar renderizando. Vamos a ver por qué. Si yo lo traigo esto. Hacia acá. Ok. No se está viendo. Ok. No se está viendo. Porque esto lo debo haber. Modificado antes. La cámara general. Del juego. Vamos a buscarla aquí. Cámara base. Cámara general. Que es la cámara que lleva mi personaje. Claro. Está en mixer. Por lo general. Viene así. Y todos aquellos layers. Que creamos nuevos. Van a venir incluidos. Pero nosotros no queremos que incluya. Justamente el que solo se muestra en el radar. Entonces vamos a desmarcarlo. Dándole ahí. Y de esta manera. Quedaría bien. Vamos a. Venir a los indicadores. Y vamos a desactivarlos. Aquí. Lo vamos a desactivar. ¿Por qué hacemos esto? Porque no quiero que se vean. Hasta que el radar no pase por arriba de ellos. Una vez que tengamos esto. Entonces. Vamos a ver. Cómo hacer que esto. Prenda y apague. O decir. Que cada vez que el radar pasa por arriba de este enemigo. Lo detecta. Y me lo muestra aquí. Otra cosa que voy a hacer. Solamente para tener un poquito más definido aquí el radar. Es poner un punto central. Que vendría a ser. Donde está el player. O el centro de este radar. Voy a venir al canvas. Y voy a crear. Dentro de la imagen del radar. Otra imagen. UI. Image. Y a esta imagen le voy a poner. Ref player. Que es la referencia al player. Vamos a cambiarle el color a verde. Ahí creo que está bien. Ven el puntito acá. Bien. Vamos a dejar eso así. Y ahora vamos a pasar con el tema de activar los puntos del enemigo. De hecho lo voy a hacer más chico. Bien. Para poder detectar al enemigo. Vamos a poner aquí una nueva script. O vamos a crear una nueva script. La cual le voy a llamar. Detecta radar. Recuerden que pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Vamos a eliminar esto. Y aquí voy a necesitar un bool public. Bool. Le voy a poner activo. Y dentro del update. Void update. Vamos a decirle que pasa si está activo. If activo. Está activo. Valga la redundancia. O de lo contrario. ¿Qué pasaría si nosotros activamos? Es decir. Detectamos ese enemigo. Entonces si nosotros lo detectamos. Tenemos que activarlo. En este caso. No quiero activar y desactivar el objeto. Acá estoy cometiendo un error. Lo que quiero hacer es activar y desactivar su mesh render. Entonces. Vamos a venirnos aquí. Le vamos a decir. GameObjects. Punto. HeadComponent. Y vamos a acceder al mesh render. Mesh. Renderer. Y vamos a decirle. Enable. En este caso. True. Y en caso contrario. Vamos a repetir lo mismo. Pero va a ser falso. Bien. Aquí se activa el objeto. Y aquí se desactiva. Para que este objeto se active. Vamos a cambiar esto a verdadero. Y para poder hacer eso. Vamos a acceder desde la script del radar. Que es la que detecta justamente estos objetos. Entonces voy a guardar esto por aquí. Voy a volver a la script del radar. Y aquí donde teníamos el raycast. Que es lo que va a detectar esos objetos. Le vamos a poner que si hit. Punto. Collider. Es decir. Si contra lo que chocamos. Tiene una colisión. Recuerden que tiene que tener sus collider. Y vamos a acceder al punto. HeadComponent. Este objeto. Está dentro del enemigo. Recuerden que acá estamos accediendo al círculo que se muestra. En el radar. Ese que este objeto está dentro del enemigo. Así que vamos a acceder al HeadComponent in children. Ok. Y el objeto que estamos accediendo es la script que estamos creando. O la que estábamos creando. Detecta. Radar. Aquí vamos a decirle. Epá. Vamos a decirle punto. Activo. Va a ser igual a true. Este script quedaría. En este caso lo que estamos haciendo es. El objeto con el que estamos chocando. Que en este caso sería el enemigo. Y vamos a acceder a un componente que tiene sus hijos. En este caso. Vamos a estar accediendo entonces a este hijo. Y vamos a estar accediendo a su mesh render. En este caso lo que estamos haciendo en realidad es solamente activar. Volvamos a la script de detecta radar. Aquí. Estamos activando. Es decir. Este bug lo estamos volviendo verdadero. Estamos volviendo a true. Y eso lo que hace es justamente mostrarnos ese objeto en la cámara. Pero ahora como hago para que ese objeto deje de mostrarse. Es decir. Se apague. Entonces vamos a crear por fuera del update. Un UIE numerator. El cual le voy a llamar. Por ejemplo. Tiempo. Siempre lo mismo. Poca originalidad. Pero bueno. Sirve. Tiempo. Y aquí dentro de tiempo le vamos a poner. Le vamos a poner. Shield. Return. New. Wait for seconds. Wait for seconds. Espera por los segundos. Y le voy a poner. Le voy a poner dos. Esto pueden ir probándolo. Lo que más les convenga. Este es el tiempo que dura. El enemigo. En este caso. O el objeto que se muestra. En. Bueno. Lo que dura activo. Hasta que se desactive. Vamos a cerrarlo aquí. Y vamos a ponerle que justamente lo que va a pasar. Es que. Se va a volver falso. Es decir que activo. Igual. False. Y de esta manera estaríamos aquí apagando el objeto. Ahora. En ningún momento estoy llamando a este tiempo. Así que vamos a hacerlo. Cuando. Se vuelve. Verdadero. Recuerden que el objeto empieza como desactivado. Cuando se vuelva verdadero. Vamos a decirle entonces. Start. Coroutine. Y la. Y la corrutina va a ser tiempo. Y listo. Entonces. Cuando el objeto se esté activando. Va a estar activando. O lo va a estar mostrando en escena. Y al mismo tiempo va a estar. Esperando un determinado tiempo. Para desactivarlo. Ok. Vamos a guardar ahí. En este caso. Los objetos los deje encendido. Vamos a seleccionar. Los dos indicadores centrales. Y le vamos a desactivar su mesh redentano. Los indicadores tienen que tener la script de detecta radar. Ok. Ahora sí. Por eso es importante que aquí lo que hacemos es desactivar el mesh render. Y no el objeto en general. Si yo desactivo el objeto general. Algo así. Esta script no funcionaría. Entonces. Como preciso que funcione. Dejo activado este objeto. Y lo único que desactivo es su visual en escena. Bien. Voy a hacer que funcione el radar directamente. Así que voy a venir aquí al radar. Y le voy a poner su velocidad de radar en 50. Bien. Se está moviendo. Y como ven aquí debajo. Lo que es el juego. Cada vez que el objeto. Que detecta el objeto. Se enciende en el radar. Y después de un tiempo. Se apaga. Si yo me muevo. Vamos a movernos. Como pueden ver. Detecto el objeto más cerca. De lo que está mirando el jugador. Bien. Voy a pausarlo un segundo. Si ustedes le ponen aquí. Más velocidad. Al radar. Es más corto el tiempo. Que pasa de un objeto a otro. Y aquí les puede generar un problema. Con el tiempo que tiene aquí. De espera. Podríamos ponerle menos tiempo. Para que se desactive. Porque. Que es lo que pasa si. Mi radar pasa por arriba de este objeto. Detecta que está encendido. Entonces. No va a funcionar. No se va a reactivar en ese momento. Entonces lo que va a pasar. Es que va a pasar por arriba del objeto. Está encendido. Y se va a apagar inmediatamente. Porque está con la función anterior. Con el tiempo anterior de apagado. Así que se lo voy a reducir aquí. Para dejarlo de esta manera. Y no estar complicando con otra solución. Por ahí creo que estaría bien. Ahora. Ustedes dirán. El radar este es horrible. Porque aquí visualmente se ve feo. Pero. Aquí podemos hacer dos cosas. O podemos agregarle. Un. El canvas. Vamos a minimizar esto. Ok. Lo tenía en play. Ahora sí. En el canvas. Podemos agregar otra imagen central. Bien. Así. No. Así. Ahí podría estar bien. Bien. Esto va a estar dentro de esta referencia del player. Le vamos a poner rectángulo. Porque no sé qué nombre ponerle. Rectángulo. Y obviamente no podemos mover esto. Porque si movemos esto. Se mueve de esta manera. Pero sí podemos mover la referencia del player. La cual sí se va a mover. Como un radar. En la script del radar. Nosotros ya teníamos. Que le damos dirección a estos objetos. Vamos a agregar un objeto más. Que en este caso. Va a ser el. Public. Le voy a poner como un. Transform. Podría ser un demojet. Pero lo voy a dejar como transform. Transform. Y vamos a ponerle aquí el. Puntero central. Puntero radar. Epa. Puntero radar. Entonces lo que vamos a hacer. Es que vamos a agarrar el. Puntero radar. Punto. Rotate. Y aquí cambia un poco la cosa. Porque aquí vamos a estar. Rotando. En Z. Entonces vamos a poner. 0,0. Coma. Velocidad radar. Por. Time. Punto. Delta. Time. Bien. Y no sé si se mueve hacia el mismo lado. En este caso. Veamos. No probamos nada. No perdemos nada a comprobar. Vamos a ponerla entonces. En donde tengamos el radar. Aquí. Vamos a poner este referencia player. Y vamos a ver que pasa. Bueno. No le di velocidad radar. Imposible que se mueva. Vamos a ponerle velocidad. Velocidad radar. Vamos a ponerle. 50. Ok. Tenemos el problema de que se está moviendo. A la inversa. Entonces vamos a hacer una cosa. Y es que aquí. Dentro de la script. Vamos a ponerle que. Velocidad radar. Va a ser menos. Velocidad radar. Por. Time. Deta. Time. Veamos que pasa. Aquí arriba pueden ver. Que este radar. Se va a mover. Hacia el lado derecho. Radar. Vamos a ponerle 50. Se va a mover como las. Agujas de reloj. Hacia este lado. Y aquí en el radar. También se va a estar moviendo. Hacia este lado. Vamos a darle al play. Y ahí está. Como ven. Se va moviendo. Cuando el radar pasa. Por donde está el enemigo. Se prende aquí el enemigo. También pasa con el de arriba. Ahí está. Si este enemigo se mueve. Igual va a estar funcionando. Vamos a suponer que. Se movió. Y cuando pasa. Lo detecta. Ok. Ahí va a pasar. El rayo. También por aquí. Y ahí lo detecta. Ok. Como pueden ver. Ahí está. Entonces. Detectando. El objeto. Lo único que nos queda aquí. Por configurar. Es el tema. Es el tema. De que cuando nuestro personaje gira. Quizás marea un poco. El hecho de que. Cuál es la parte de adelante. Y cuál es la parte de atrás. Pero bueno. Aquí podría influenciar también. Cómo va la cámara. Si la cámara está fija arriba. Si la cámara es orbital. O si la cámara. Como en este caso. Está fija. En un punto. En un punto. Del personaje. Esto lo podemos modificar. Con el tema de la cámara. Recuerden que la cámara. Está. Voy a detener esto. La cámara del radar. Está. Dentro del player. Vamos a hacer que la cámara. También siga. Al player. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí la cámara. A ver qué pasa. No cuesta nada comprobar. Unos segundos más. Public. Transform. Y aquí voy a ir la cámara. Y le vamos a decir. A la cámara. Cámara. Punto. Position. Es igual. A. Player. Punto. Position. Ahí va. Guardamos. Y vemos qué pasa. Bien. Aquí vamos a poner entonces. La cámara. Que ahora me la pide. Cámara radar. Vamos a darle al play. Ok. No estoy detectando a los enemigos. Por qué. Por qué. No tengo idea. La cámara radar. Por algún motivo. La dejé aquí debajo. Entonces. Por eso no se ve nada. Está. Muy. Ah. Ok. Ya sé por qué. Está siguiendo la posición en X. La posición en Y del player. Por eso se baja. Ok. No. 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 Un segundo. No. No permitamos esto. Bien. Player Position. No. Va a ser. Vamos a ponerle. New Vector 3. Y va a ser. En X. Player. Punto Position. En Y va a ser cero. Epa. En Y va a ser. Lo que ya tenga el. Cámara. Punto Transform. Perdón. Cámara. Punto Position. Punto Position. Aquí va a ser. Player. Punto. Position. Bien. Ah. Perdón. Esto es posición en X. Punto X. Posición en Y. Punto Y. Y posición en Z. Punto Z. Bien. A ver que pasa ahora. Aquí estoy al lado del enemigo. Si vengo por acá. El impacto. Y sé que tengo el enemigo por aquí adelante. Bien. Creo que así se ve mucho mejor. La verdad que sí. Ahora. Aquí arriba. Bueno. Al radar. Le podrían poner esta especie de grilla que tiene el radar. Que es como. Que son como círculos. Se lo podrían poner aquí arriba con una imagen por encima. Con un PNG. Es decir. Con un formato de transparencia. Perdón. Y en ese caso quedaría más lindo el radar. Más decorado. También podrían hacer una función. Que lo único que tienen que hacer. Es activar y desactivar ambos radares. Es decir. El radar del canvas. Este de aquí. Y el radar que tiene el personaje. Que es este de aquí. Bien. Si pasa eso. No va a generar error. No debería generar errores. Ahí está. No tenemos ningún error. Y lo que haríamos sería que. Con algún botón. O ya sea con alguna función que ustedes le apliquen. Lo que va a hacer es que. Mientras el personaje está jugando. Le da a ese botón. Y puede sacar el radar o lo puede activar. Y aparecería aquí. Bien. Y de esa manera tendríamos un radar. Para detectar ya sea enemigos. Objetos. Cofres. Premios ocultos. Pasadizos secretos. Bueno. Todo aquello que ustedes quieran. Siempre y cuando le pongan al objeto. El layer de detectar. O detectar radar. Bien. Si tienen alguna duda. Como ya lo dije anteriormente. Pueden dejarla aquí debajo. En los comentarios. También pueden hacerlo a través de Instagram. A través de Facebook. O a través del Discord. Si quieren colaborar con el canal. Pueden hacerlo a través de los enlaces de Ko-fi. Y si no pueden hacerlo de forma monetaria. Como siempre les digo. Pueden dejar un buen like. Suscribirse. Activar la campana. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete!